Tema que dice Pues dime por qué andas llorando, pues dime por qué andas sufriendo Pues que acaso te olvidas que Jesucristo está aquí Mira que ya no hay mucho tiempo, porque ya todo se ha de acabar Déjale ya perder el tiempo, cambia tu vida de una vez ¡Salud! Vente pa' Cristo te cambiará, vente pa' Él te perdonará Vente pa' Cristo te cambiará, vente pa' Él te perdonará Solo con Cristo hay tranquilidad, solo con Cristo hay libertad Solo con Cristo hay tranquilidad, solo con Cristo hay libertad Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte ¡Oh, santo! ¿Por qué? ¿Y aprovechará el hombre si ganara en todo el mundo y cumpliera su alma? ¡Aleluya! Pues dime por qué andas llorando, pues dime por qué andas sufriendo Pues que acaso te olvidas que Jesucristo está aquí Mira que ya no hay mucho tiempo, porque ya todo se ha de acabar Déjale ya perder el tiempo, cambia tu vida de una vez ¡Salud! Vente pa' Cristo te cambiará, vente pa' Él te perdonará Vente pa' Cristo te cambiará, vente pa' Él te perdonará Solo con Cristo hay tranquilidad, solo con Él hay libertad Solo con Cristo hay tranquilidad, solo con Él hay libertad ¡Aleluya! Llora el corazón de Dios al verte sufriendo Mas ya no vives así, viviendo en el pecado ¡Aleluya! ¡Salud! Vente pa' Cristo te cambiará, vente pa' Él te perdonará Vente pa' Cristo te cambiará, vente pa' Él te perdonará Solo con Cristo hay tranquilidad, solo con Cristo hay libertad Solo con Cristo hay tranquilidad, solo con Él hay libertad Y saludamos de manera muy especial al Ministerio de Alabanza y de la Ciudad Ríos de Vida Adelante mi hermana Vilma Feli, Berta, Annali, Johnny Sigamos adelante llevando el mensaje cantado Las palmas que suenen, las palmas que suenen, las palmas que suenen ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video.